El Laboratorio Natural Jerusalén de Huracán Recinto Nueva Guinea fue la sede de lanzamiento departamental de la campaña Verde que te quiero Verde, impulsada por el gobierno de Nicaragua y donde participan las instituciones del sistema de producción, consumo y comercio, la comunidad educativa de Huracán, estudiantes del programa UNICAM, el Ministerio de Educación, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y la Juventud Sandinista. Estamos entonces aquí con el acompañamiento de otras instituciones de gobierno que nos han estado acompañando en todo este proceso, porque la campaña es una campaña nacional, una campaña en la que participamos todos y lo bueno es que en este acto de lanzamiento hemos tenido el acompañamiento de concejales, el acompañamiento de productores de la zona, productores que son viveristas y que están reforestando y fomentando y motivando a que otros productores se asumen a esta campaña porque todos debemos de contribuir a mejorar nuestro sistema de forestación en que podamos cada vez darle vida a nuestra madre tierra. Este departamento tiene como meta el establecimiento de 300 viveros con una producción de 1.200.000 plantas de especies. Estos viveros se han estado coordinando con la familia, con universidades y con todas las instituciones que estamos trabajando articulados, esta campaña verde que te quiero verde. Las plantas ya las tenemos listas para la segunda etapa que es lo de la reforestación. Estamos promoviendo las especies nativas de la zona, tenemos almendro de montaña, tenemos sotacaballo que es una especie para la recuperación de nuestra fuente hídrica, tenemos especies exóticas, la teca, la melina, que hay pequeños productores que dicen voy a establecer un vivero para tener mi plantación para futuro. El gran evento contó con el acompañamiento de las autoridades locales y políticas, quienes destacaron la importancia de la campaña para la protección de la madre tierra y fomento de la cultura de convivencia amigable con el planeta, como casa común de la humanidad. Y ahora que nos toca hacer conciencia, hacer conciencia. Y ustedes que están jóvenes tienen esa gran responsabilidad. Y sumarse a esta campaña, a esta campaña que nuestro buen gobierno ha venido impulsando. Y los productores también tienen la responsabilidad de reforestar las fincas, de reforestar sus propiedades, de hacer viveros. Desde el gobierno municipal, en el marco de esta campaña y desde hace años también, nosotros venimos promoviendo una campaña de reforestación de las fuentes de agua. Si nosotros no reforestamos las fuentes de agua, nos vamos a morir de sed. Estamos hoy en la finca de la Universidad de Huracán, acá en la comunidad de Jerusalén, municipio de Rua Guinea, realizando el lanzamiento departamental de la campaña de reforestación Verde que te quiero verde. Una estrategia diseñada por nuestro buen gobierno, por el comandante Daniel Acopea Rosario, para que en coordinación, en articulación, todas las instituciones del sistema de producción nos dispongamos a reforestar. Pero además con el protagonismo de los productores, los viveristas, los estudiantes universitarios, los estudiantes de secundaria, estamos haciendo esta campaña y comprometiéndonos aún más con la madre tierra. Esta campaña incorpora, por supuesto, un esfuerzo articulado de todos. Hemos venido desarrollándolas, estamos hablando que a partir de hoy estamos iniciando la segunda etapa, pero hemos trabajado con anterioridad los viveros, hemos trabajado con anterioridad la organización comunitaria que es importantísima y esperamos que en este inicio de las aguas santas en mayo nosotros tengamos todo un éxito, ¿verdad? Que todas las colonias, en las comarcas, en las comunidades, en los barrios podamos impulsar con toda esa fortaleza esta campaña de reforestación verde que te quiero verde. Como Universidad Comunitaria Intercultural, ser parte de esta campaña es acrecentar el trabajo que se ha venido realizando para la creación de conocimientos y promover acciones que contribuyan al cuido de los recursos naturales y preservación del medio ambiente para vivir en armonía con la madre tierra.